Juan Carlos Ruiz Boix quiso destacar el programa de ayudas al material escolar para alumnos de infantil que nuevamente el Ayuntamiento va a poner en marcha desde la Delegación de Educación para las familias con menos recursos e hizo un llamamiento para que estén atentas a los plazos que se van a publicar de forma inmediata de manera que puedan tener la opción de solicitar estas ayudas. También señaló que han seguido trabajando la resolución del despido final del señor Recuenco con la desestimación del recurso de reposición presentado por el arquitecto siendo el siguiente paso ir o no a un contencioso. También comentó el primer edil que han aprobado de forma definitiva un reglamento sobre las disponibilidades de la policía local alcanzándose un acuerdo para los próximos tres años que les permitirá contar con el número de agentes suficiente para atender las distintas festividades de un municipio complejo con gran dispersión y con muchas ferias momentos en los que se requiere de un número más elevado de lo ordinario de agentes en las calles. Por último Ruiz Boix se refirió a los guiños que en su opinión ha realizado el concejal socialista Juan José Puerta a la oposición. El alcalde dijo que en esta ocasión en los tres puntos del área de contratación ha votado junto a la oposición una situación que viene repitiéndose de forma constante y que incluso Puerta ha hecho alusión a que no forma parte de este gobierno. A este respecto comentó ya como responsable político del grupo que lidera este gobierno que habrá medidas que tomar que se producirán en los próximos días. Bien, un pleno largo con muchos puntos que debatís. Yo quiero destacar el programa de ayudas a la material escolar para los más pequeños, para los alumnos del ciclo infantil que nuevamente este ayuntamiento va a poner en marcha. Desde la delegación de educación para aquellas familias con menos recursos puedan contar, igual que en este pasado año prácticamente 120 familias han sido las beneficiarias y queremos que todas las familias desde 3, 4 y 5 años estén atentas a los plazos que se va a publicar de forma inmediata. ...y que van a poder tener la opción de solicitar estas ayudas. Luego un pleno en el que hemos seguido trabajando en lo que es la resolución, el despido final del señor Recuenco, un tema que va a seguir siendo de controversia en estos plenos, en el que hoy se ha desestimado el recurso de reposición y, por tanto, yo creo que el siguiente paso para el señor Recuenco será el acudir o no, por su parte, a un contencioso. ...y en cuanto a otras situaciones hemos aprobado también de forma definitiva un reglamento sobre las disponibilidades de la policía local, un reglamento que ha sido controvertido en su elaboración, pero que gracias al esfuerzo de la Junta de Personal, de los distintos agentes y principalmente del delegado de seguridad, el señor Ordóñez, hemos alcanzado un acuerdo para los próximos tres años en los que nos va a permitir el contar con el número de agentes suficientes para atender las distintas festividades de un municipio complejo, con gran dispersión, como es el municipio de San Roque, con muchas ferias, con muchas fiestas y que siempre requerimos en esos momentos de un número más elevado de lo normal, de lo ordinario del día a día en la policía local. Y luego una cuestión última que señalar son las controversias o esos guiños que se están produciendo entre el Gobierno y la oposición, y en este caso en la oposición se sitúa de una forma ya clara el componente del Partido Socialista, el señor Puerta, que en esta ocasión en los tres puntos del área de contratación ha votado con la oposición, y ello viene arrepintiéndose de forma constante y ha hecho alusión a que no forma parte de este Gobierno, y en esa realidad, ya no como alcalde, sino como responsable político del grupo que lidera este Gobierno, pues hará que tomar medidas y se producirán en los próximos días.